¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva y en esta oportunidad voy a hablar sobre un tema que a lo largo de los últimos meses mucha gente me ha pedido que hable sobre este tema, mucha gente me ha pedido mi opinión sobre el tema, pero no quería la verdad hacer un video sobre el tema en particular, así que prefiero dar mi opinión dentro de lo que será una respuesta a una pregunta que me envía un miembro de la legión endógena por vía de Instagram. Instagram actualmente es donde con mayor facilidad puedo leer y responder a sus mensajes ya que es la red social más nueva que tengo y por ende la que menos seguidores tiene. Es Acuaviva oficial para los que quieran seguirme por allá. Ahora, vamos a empezar. Hola John, por favor no digas mi nombre y apellido si vas a hacer un video. Vivo en Caracas, soy seguidor tuyo desde finales de 2017 y tengo un problema. Tengo padres muy religiosos y soy gay. Ya podemos todos entender la clase de problema que puede estar teniendo este joven. Esto lo sabe casi todos mis amigos, pero no lo sabe mi papá, ya que sé cómo reaccionaría. Y aunque no quería que mi mamá lo supiera, se enteró. Aunque no reaccionaba de la forma que yo pensaba, piensa que es una simple etapa. Aunque ya le he dicho muchas veces que es algo que siento hacia personas de mi propio sexo. Y me quiere llevar a un cura que supuestamente es psicólogo, en vez de llevarme a un psicólogo normal. Mis papás son personas que aprecio mucho, eso es bastante bueno. Ya que se parten el lomo para darme la mejor educación que pueden costear y para que pueda tener tres comidas al día en un país donde la gente se muere de hambre. Pues mira, ya por ahí podemos entender también que tienes buena fibra moral. Que por lo menos aprecias lo que tus padres hacen por ti. Ustedes no saben lo mucho que me disgusta, lo mucho que me molesta escuchar a personas quejarse de sus padres por banalidades, por cosas totalmente irrelevantes. E ignoran la enorme cantidad de sacrificios que sus padres han hecho por ellos. Que si existen malos padres, verdaderamente malos padres, claro que sí, lamentablemente. Existen malos padres y existen padres que no deberían ni siquiera tener acceso a la posibilidad de tener hijos. Padres que maltratan a sus hijos. Yo puse un tweet en estos días en el que mencioné que los vecinos desde hace casi un año, todos los días, todos los días, gritan y pelean de forma terrible. Y tienen una niñita que debería tener como tres, cuatro años, que lo único que hace es llorar y llorar. Y esto es algo que de verdad es bastante lamentable porque el daño que le están haciendo a esta niña, el daño, el trauma psicológico que le están haciendo es irremediable. Es algo con lo que ella va a tener que vivir por el resto de su vida. Y es verdaderamente lamentable. Es lamentable que exista esta clase de personas y que esta clase de personas puedan tener hijos. Y después, lamentablemente, los hijos de esta clase de personas lo más probable es que terminarán siendo la misma clase de padres para sus hijos. Es muy difícil romper el ciclo. Muy difícil. Porque lo más probable es que estas personas vienen de hogares en los que sus padres se comportaban de formas similares. La frase nos volvemos nuestros padres es bastante, bastante cierta. Ahora. Bueno, pero el problema es su religiosidad extrema ya que sobre todo mi papá dijo varias veces que no quiere maricos en la casa y cosas por el estilo. Aparte de que confunden erróneamente la homosexualidad con el amaneramiento. Lo cual no tiene nada que ver porque yo no soy un amanerado. Y bueno, yo necesito un consejo sobre cómo lidiar con esto. Gracias, John. Saludos de un seguidor endógeno. Bueno, mira, bastante acertado estás en que amaneramiento no significa que eres homosexual. Yo he conocido a una buena cantidad de hombres que son amanerados y que tú pensarías al conocerlos que son homosexuales y resulta que no. Inclusive algunos de ellos son tremendos mujeriegos y nada que ver. Así que yo creo que amaneramiento tiene mucho que ver con la crianza. Tiene mucho que ver con el entorno del niño. Podemos ver típicamente que niños de hogares sin padres suelen ser, se pudiera decir, menos masculinos en su comportamiento que niños que tienen una figura paterna fuerte. Y esto se debe a la lógica de que tú aprendes cómo ser un hombre por medio de ver a tu papá, típicamente hablando. Por lo menos así lo hice yo. Yo lo que sé de ser un hombre lo aprendí de mi papá. Y es bastante lamentable una vez más ver niños de hogares rotos, niños de hogares con un solo padre y que no tienen este balance, que no tienen esta contraparte a lo que es el amor y la emocionalidad y la conexión que se puede lograr con una madre. El amor de madre y todas las cosas buenas y positivas que una madre da a la crianza de un hijo. Cosas que un padre no las puede dar. Cosas que son directamente salidas de la conexión espiritual que existe entre una madre y su hijo o su hija. Algo que si bien también existe con el padre, no existe al mismo grado, creo yo. Yo creo que la relación con una madre es mucho más profunda y creo que es profunda porque es inmediata. Creo que con el padre es una relación de tener que forjar ese vínculo, ese lazo. Mientras que con la madre, al momento en el que tú sales al mundo, tú ya tienes un vínculo previamente establecido. Tú ya tienes una conexión con tu mamá. Por lo menos eso es lo que pienso yo. Esto no quiere decir que a mi papá yo no lo ame más que cualquier otra cosa. Claro que sí. Pero creo que, típicamente hablando, solemos tener una conexión más fuerte por nuestras madres. Y también está por el hecho de que debido a que son mujeres, y especialmente si somos hombres, nos solemos preocupar más por nuestras madres que nuestros padres. Porque vemos a nuestros padres como hombres, como personas más fuertes, mientras que vemos a nuestras madres como mujeres a quienes tenemos que proteger. Y una vez más, aquí podrán venir feministas a decir, bueno, no me importa, me sabe a bola, madre. Yo protejo a mi mamá, yo nunca le voy a dejar que tenga algo malo de paso a mi mamá, ¿ok? Si me pueden decir lo que les dé la gana, me sabe a bola. En estos días estaba teniendo una conversación con una feminista y me dijo, no, pero tú debiste haber dejado aquella noche que vino el tipo que estaba a punto de agarrar a sal. Para los que no saben de qué estoy hablando, hace unas semanas atrás me rompieron la nariz, me di un altercado con un tipo gigante borracho a las 3 de la mañana en pleno centro de la ciudad. Hice un video en el otro canal sobre esto, titulado, ¿Qué pasó anoche? Me rompieron la nariz. Para los que lo quieran ver. Pero sí, efectivamente, lo que pasó fue que yo vi un peligro potencial hacia sal, así que yo hice lo que yo creo un hombre debería hacer. Y eso es proteger a su mujer. Ya sea tu pareja, ya sea tu mamá, ya sea tu hermana. Creo que ese es el rol de un hombre. ¿Por qué? Pues porque los hombres biológicamente somos más fuertes. ¿Esto quiere decir que las mujeres son unas pobres víctimas e indefensas? No. Pero si tú estás allí con una mujer, tú tienes un deber. Tú tienes un deber de protegerlas. Eso es lo que yo creo. Ahora, esta feminista me dijo, No, mira, tú tenías que haber dejado que ella hiciera lo que ella tenía que hacer. Tú no tenías que haber hecho nada. Ella tenía que defenderse. Y yo, o sea, que a sal, a sal que mide unos 60, creo, si acaso, que pesa 60 y pico kilos, va a ir y va a tratar de quitarse de encima a un tipo más alto que yo, que debería haber pesado como unos 130 kilos. O sea, ¿qué clase de locura es esta? ¿Qué clase de pendejada es esta? Pero, ok, estoy desviándome por completo, ¿ok? Vamos a volver al punto del video. Mira, tienes un problema bastante grande debido a que tus padres son personas religiosas y, como tú mismo dices en tu mensaje, son religiosos extremos, por no decir extremistas religiosos, ¿ok? Porque eso ya se le va a dar otra connotación. Pero vamos a decir que son fundamentalistas, que son fanáticos en su religión, ¿ok? De ese ser el caso, por lo menos en el caso de tu papá, ya que con tu mamá, creo que tu mamá todavía está en la etapa de negación. Tu mamá cree que esto simplemente va a pasar. Y eso es algo que suelen hacer muchos padres que no quieren tener que asumir responsabilidad de algo que esté pasando en la vida de su hijo o su hija. Lo que dicen es, no, esto pasará. Yo no tengo que hacer nada aquí. Esto simplemente pasará. Esto no es problema mío. Esto no es culpa mía. Yo no hice nada malo. Que de por sí, en el caso tuyo, no hicieron nada malo porque esto no fue algo que ellos pudieran haber cambiado. Yo pienso personalmente que la homosexualidad es algo con lo que naces. Y en el caso dado de que ella todavía no haya podido aceptar quién eres, pues bueno, lo único que va a cambiar eso es el tiempo. No hay nada que tú le puedas decir. No hay nada que tú puedas hacer. O sea, si le traes un novio a la casa, lo más probable es que va a seguir diciéndose lo mismo que simplemente una etapa. Y esto me demuestra que ella está tratando de evitar cualquier tipo de dolor o culpa debido a sus ideales religiosos. Cualquier culpa que ella pueda estar sintiendo y lo está tratando de evitar por medio de hacerse creer que este problema va a desaparecer. Siendo un problema para ella, obviamente, no para ti. Ahora, ahora, el problema real que tienes aquí es, como tú mencionas, con tu papá. Cómo hacerle entender a tu papá. Mira, yo personalmente he creído desde muy pequeño que, y esto viene en base a conversaciones que tuve con mi papá y conversaciones que él tuvo con su papá y a las creencias sobre el karma y sobre la conexión de las cosas y el porqué de las cosas que yo tengo, que ya en muchos otros videos he entrado en ese tema. Pero debido a eso yo creo que para un padre el tener un hijo homosexual es parte de su karma. Es parte del karma del padre. Eso es lo que yo pienso. Y esto se debe a que, mira, más allá de tratar de desprestigiarte por tu sexualidad, que mira, a fin de cuentas, con tal de que tú no estés tratando de imponerle tu sexualidad a otras personas, con tal de que tú simplemente te comportes de la misma forma que se comportaría un heterosexual. Nunca he entendido el porqué de los desfiles de orgullo. Entonces nosotros también deberíamos tener un desfile de orgullo heterosexual. O sea, simplemente creo que la forma de normalizar la homosexualidad no es tratando de ponérsela por la garganta a las personas, tratando de metérselo por los ojos. Esto suena sumamente mal considerando el tema del que estamos hablando. Pero ustedes saben a lo que me refiero. Meterle la propaganda, pues, del movimiento LGBT. Que dentro de ese movimiento, creo que los únicos que valen la pena mencionar son los homosexuales, son los hombres. Porque ya el tema de las lesbianas es uno que es mucho más dudoso si es real o no. Es mucho más dudoso si es una preferencia o es algo innato. Porque hay muchos estudios que demuestran que la gran mayoría de las mujeres lesbianas o que se catalogan a sí mismas como lesbianas han tenido experiencias con hombres en el pasado y en gran parte suelen ser bisexuales. Entonces es mucho más dudoso. Es mucho más dudoso sobre si es simplemente una preferencia o es algo como lo es la homosexualidad en hombres, que es algo innato. Milo Yenopoulos dijo algo más extremista que eso. Dijo que las lesbianas no existen. Pero sí, eso ya te haré para otro video. Pero, pero, en este tema, ¿verdad? Yo creo que con tal de que tú no seas un activista, ¿ok? Con tal de que no seas un activista, yo no tengo ningún problema con que seas homosexual. A mí no me afecta de ninguna forma, no me molesta de ninguna forma, es tu vida y tú la puedes vivir como quieras con tal de que no le hagas daño a otras personas. Así que yo personalmente soy de esa opinión, porque mucha gente había querido que yo diera mi opinión sobre qué opino sobre la homosexualidad, ya que muchas personas dentro del movimiento conservador, muchas personas derechas están en contra de ello y dicen que se puede arreglar con terapias de electroshow, que se puede arreglar con tratamiento psicológico, que se puede arreglar con tratamientos psiquiátricos. Personalmente, yo no creo que eso sea cierto y creo que décadas y décadas de intentar, de tratar, demuestran que no es cierto. Lo que ha llevado es a mucho sufrimiento, a mucha miseria, a muchos suicidios, a muchos hombres que han terminado viviendo la mentira simplemente por tratar de satisfacer lo que ellos creían que la sociedad les pedía. Pero, pero, en el caso de tu papá, el problema va a ser tratar de hacerle entender que no porque tú tengas una preferencia sexual particular, que pudiera ser distinta a la natural. Eso significa que te vas a volver un activista o que vas a empezar a vestirte en chaparras y salir a la calle con un dildo con la bandera del arcoíris, ¿ok? Porque creo que eso sería una de las preocupaciones más grandes de tu papá, porque si él dice que no quieren maricones en la casa o maricos en la casa, pues creo que se está refiriendo más justamente como tú mencionaste a manerados que a la preferencia sexual como tal. Ahora, sí, lo más probable es que hacerle entender esta noticia bastante pesada, bastante fuerte para alguien como él va a ser algo difícil, va a ser un proceso. Quizás exista una etapa de rechazo, quizás exista una etapa en la que él diga que ya no eres su hijo, que él no va a tener ningún hijo homosexual. Mira, hay muchas cosas que pudieran pasar, que pudieran dejarte bastante lastimado y en tal caso mi consejo sería tratar de ponerte en los zapatos de tu padre, porque yo estoy seguro que tu padre, su padre, le decía lo mismo. Yo estoy seguro que tu abuelo le decía la misma clase de cosas a tu papá, porque muchas de esas ideas típicamente vienen de los primeros años de la vida de un niño. Muchas de esas ideas vienen de antes de tener 10 años siquiera, porque es típicamente en esta etapa en la que un padre, especialmente si es un padre un padre estricto, un padre duro y rudo, pues, un padre masculino, padre macho alfa, o un padre conservador, un padre de la vieja escuela, pues, empieza a decir, mira, no puedes hacer esto, eso es de mujeres, no puedes jugar con eso, esos son de niñas, o sea, ese tipo de cosas para forjar la identidad que él quiere que tengas, este tipo de cosas suelen venir muy temprano en la vida de un niño. Por mi parte, yo tuve un grado, yo diría, moderado de este tipo de lecciones, de este tipo de aprendizaje, cosas que debería y no debería hacer, formas en las que debería y no debería comportarme, mi papá, cuando él veía que yo estuviera haciendo algo que no le parecía, pues, él me dejaba saber, por ejemplo, recuerdo una vez que me puse los zapatos de mi mamá, si creo que esto es algo que todo niño hace en algún momento, porque yo no entendía cómo hacía mi mamá para caminar con los tacones que ella usaba, no era de mi mamá, disculpa, era de mi hermana, era de mi hermana, si mi mamá no ha usado tacones así de estileto, esos tacones que parecen una aguja, parecen un lápiz, que estás parado en un lápiz, ella no ha usado tacones de esos desde que yo tengo memoria, eran de mi hermana, y eran unos tacones, una vaina con una plataforma, o sea, parecía una vaina que usara Marilyn Manson en una, en una, en uno de sus videos musicales, y yo quería entender cómo se caminaba en esa vaina, entonces yo me pongo en su zapato, ¿verdad? y mi papá entra en el cuarto y dice, John, ¿qué estás haciendo? Quítate eso. Dios madre, ahora que lo recuerdo, fue una vaina sumamente cómica, pero, pero, él me explicó por qué, él me explicó por qué, él me dejó saber por qué, y él me dejó saber que no es que usar zapatos de mujeres o vestirme de cierta forma me hacía X, O, Z, sino que simplemente que yo pudiera entender por qué las mujeres se vestían de cierta forma, por qué los hombres se vestían de cierta forma, pero, habiendo dicho eso, mi papá nunca me prohibió ninguna de las muchas cosas por moda que hice, especialmente durante mi etapa de atleta, yo tuve el pelo bastante largo, me pinté el pelo rojo, anaranjado, azul, amarillo, tuve zarcillos, o sea, todo tipo de vainas, todo tipo de vainas tuve, y mi papá nunca me dijo nada, mi papá siempre, siempre me permitía que yo me vistiera y que yo me viera de la forma que quería verme, así que mi papá en ese sentido es alguien que una vez que él se dio cuenta que yo ya sabía quién era, que yo ya tenía mi rumbo creado, mi base masculina forjada, él ya a partir de ese punto es la misma clase de persona que soy yo en ese ámbito, yo soy una persona que yo no siento que tengo que hacer o no hacer algo para ser masculino, para no aparentar ser amaneado o ser femenino, o sea, yo sé que hay muchos hombres que dejan de hacer muchas cosas o dejan de comportarse de ciertas formas o no usarían cierta ropa o no harían cierta cosa porque quizás se sientan como que les resta puntos de masculinidad, pues miren, tanto mi papá como yo estamos lo suficientemente seguros con nuestra sexualidad, con quienes somos para poder tener el pelo largo si queremos, para poder ponernos una colita en el cabello si queremos, yo en este viaje a Portugal el pelo se me estaba metiendo los ojos por el corte que tengo actualmente así que yo me puse una cola en el pelo una vaina como un samurái endógeno y no pasa nada yo muchas veces me tomo fotos cuando estoy con la familia que mucha gente dice ay verga ok, no me importa vale, yo no tengo que impresionar a nadie yo no tengo que estarme viendo como el macho alfa pecho plateado en todas las fotos o sea, es algo que demuestra inseguridad las personas que hacen ese tipo de cosas por ejemplo inclusive la camisa que estoy usando en la foto que están viendo una camisa rosada bueno, hay muchos comentarios que yo vi yo he puesto esta foto que me gusta bastante la tomó Sal por cierto en la ciudad de Porto yo vi varios comentarios de personas que dicen ay, camisa rosada ok, coño, rosada es un color no puedo usar una camisa rosada porque qué o sea, absurdo absurdo y esa es una mentalidad retrógrada que todavía existe en una cantidad mayoritaria de la población en países de culturas retrógradas como lo es la venezolana y aquí vamos a una especie de rant de algo que siempre me molestó durante mi etapa de atleta profesional es que la gente me mamaba gallos o sea, de una forma tremenda por tener el pelo largo por tener el pelo amarillo por tener zarcillos por esto por lo otro o sea, ustedes saben cómo son en Venezuela Venezuela si tú llamas la atención si tú tienes una pinta diferente o eres un drogadicto o eres un huelepega o eres un marico o eres esto o eres aquello o sea, es absurdo mientras que yo llegué a Inglaterra y aquí te puedes ver como te dé la grandísima gana o sea, te puedes vestir como te dé la gana nadie te va a parar bolas no vas a no vas a llamar la atención o sea, la gente se viste como quieren y hay muchos estilos distintos y hay muchas pintas distintas y hay muchas clases de personas distintas que ves en la calle un día promedio por lo menos en las ciudades ya si vas a los pueblitos ahí va a ser más conservador obviamente pero si vas a cualquier ciudad en Inglaterra vas a ver de todo y creo que eso hace que muchas personas busquen revelarse en países como Venezuela por medio justamente de la apariencia por medio de cosas como los piercings los tatuajes los peinados estrambóticos que quizás en otros países no lo harían pero lo hacen principalmente porque quieren revelarse porque quieren ir en contra de la imagen que ellos sienten que les está imponiendo la sociedad ahora el consejo que yo te puedo dar es si tú no necesitas decirle a tu padre justamente ahora pues yo probablemente esperaría hasta que seas un poco mayor porque en el mensaje creo que dejé por fuera la parte en la que dijiste tienes 15 años es 15 años ok así que yo creo que lo que pudiera pasar es que debido a que tienes 15 años tus padres no te tomen en serio en lo que dices de la misma forma que tu mamá no te ha tomado en serio en lo que dijiste creo que pudiera pasar lo mismo con tu papá y creo que eso pudiera llevar a que tu papá empieza a ponerte presión para que cambies porque va a creer lo mismo que cree tu mamá que simplemente que eres un chamito pendejo y que no sabes lo que estás diciendo y que no sabes lo que estás haciendo así que mira si yo fuera tú si yo fuera tú a menos de que de verdad te esté carcomiendo la idea de que tus padres de que tu papá no sepa pues mira si yo fuera tú yo quizás esperaría yo quizás esperaría un poco más hasta que seas un poco más maduro un poco más no un adulto no tienes que tener 20 pero quizás 17 18 años que no seas un muchachito de 15 pues eso quizás lo que yo haría pero una vez más me resultaría muy difícil creer que si todos tus amigos saben que lo eres y tu madre sabe que lo eres me resultaría muy difícil creer que tu papá no se va a enterar así que en tal caso dado tus circunstancias lo más probable es que yo efectivamente sí le diría porque va a ser mucho peor que se entere de boca de otros así sea de tu mamá así que doy dos opiniones distintas porque estoy seguro que no vas a ser la única persona que va a tener este mismo problema ajustado justamente ahora que está viendo este video así que para darles mi opinión en base a dos escenarios distintos pero en el escenario tuyo particular pues sí yo le diría y tendría muy muy en cuenta el hecho de que si tu papá empieza a ser agresivo contigo no en el sentido físico sino verbal si empieza a insultarte si empieza a dejar de hablarte si que trates de no tomártelo de una forma muy personal que trates de darle tiempo que trates de darle espacio no lo presiones o sea si la reacción no es si la reacción es mala porque dudo que vaya a ser positiva así que no voy a decir que si la reacción no es positiva si la reacción es mala mala yo diría que le des espacio que no lo presiones que no lo que no lo hagas sentir que estás tratando de imponerle algo que no lo hagas sentir que estás a un día de pedirle que vaya y sea el padrino en tu boda gay ok simplemente díselo mira lo que pasa y si la reacción es mala dale su espacio dale su tiempo y después ve a ver qué tipo de reacción tiene una vez que haya podido procesar la información y algo muy importante dependiendo de qué carácter tenga tu padre quizás tu papá es una persona de pocas palabras pareciera serlo en base a lo que dijiste pero pero es importante que hables con él es importante que no seas simplemente papá es importante que te sientas con él a hablar que le expliques cómo te sentiste cuando te diste cuenta lo difícil que ha sido para ti no poder decírselo o sea no simplemente le digas de una vez trata de hacer que sea una especie de proceso llegar hasta el punto en el que le digas trata de hacer una historia de qué es lo que ha ocurrido en tu vida en los últimos años para que después cuando llegue el momento en el que se lo digas él pueda tener toda la información que estaba en el trasfondo de cómo te has sentido de cuándo te diste cuenta todo ese tipo de cosas que son importantes para algo como esto o sea lo peor que pudieras decir es simplemente ir y decírselo sin ningún tipo de información aparte pero bueno mira te deseo bastante suerte chamo de pana espero que que todo vaya bien espero que la reacción sea una una que permita que sigan teniendo una buena relación y espero que una vez que la hayas dicho puedas sentirte en calma y en paz contigo mismo y puedas de cierta forma dejar de vivir una mentira que puedas sentirte confiado con quien eres y mira una vez más sin importar que sea lo que tengas que te pueda hacer diferente de otras personas jamás permitas que otra persona te haga sentir menos jamás permitas que los insultos las burlas las ofensas que puedas recibir de otros te hagan sentir menos el que seas diferente de otros no significa que seas menos que ellos eso es algo que deberías tener muy muy en cuenta siempre hasta la próxima mi gente paz